Bueno, pues nada chavales, nos encontramos nada más y nada menos que en mi cuarto Son las 8 y un minuto de la mañana y estamos a punto de salir Mis padres ya tienen el coche preparado para irnos a Madrid Y bueno, tengo ya muchísimas ganas, nunca he hecho un vlog Tengo también muchas ganas de ver cómo terminará todo Así que básicamente voy a dejar ya de grabar Que mis padres al final me van a engañar porque salimos tarde Entonces nada, nos vemos en la siguiente toma Bueno chavales, pues nada, nos encontramos ahora mismo en la habitación del hotel Y he aprovechado para que toquen la última, es flipante En una habitación, vale, para enseñarosla un poquito, ¿vale? Entonces vamos allá a ver qué tal está la cosa Porque yo ya la he visto entera, pero vosotros obviamente no Entonces vamos allá, aquí está el salón con las típicas dos camas Aquí he colocado las cosas de temas de internet y todo eso Aunque no las había utilizado apenas porque voy a estar siempre fuera del hotel Aquí nada más que vengo para dormir Una tele que no está nada mal Aquí está la cocina más kawaii que he visto en toda mi vida Es una cocina muy 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 pequeña Y acogedora, aquí y ahí pues nada, ¿vale? Básicamente, entonces vamos a ver ahora mismo cosas como por ejemplo el cuarto de baño Que también está bastante bien, me he estado duchando Así que bueno, agua habrá por ahí obviamente Aquí hay papel higiénico a salvo para que no falte La ducha también está bastante bien Acaban de reformar la habitación Y hemos venido cuando la acababan de terminar Vamos, o sea que estamos prácticamente estrenándola Aquí está una cama de matrimonio Aquí supongo que será donde van a dormir mis padres Está bastante chulo un teléfono para llamar a recepción Y bueno, ahí va a ser en esas dos camas donde vamos a dormir Mi hermano y yo básicamente ya he enseñado Así que bueno chavales, eso es todo lo que tenía que enseñaros de la habitación Tengo muchísimas ganas de que sea mañana para poder ir a la Madrid Games Week Que es básicamente para lo que yo he venido Si no hubiera sido por eso no tendría apenas... Uy, se me ve oscuro Ilusión de haber venido Y bueno, nada, simplemente era eso Enseñaros un poquito la habitación Y ya grabaré algo yendo por Madrid Bueno chavales, pues nada Nos encontramos ahora mismo nada más y nada menos Que en la Gran Vía de Madrid Yo estoy flipando bastante He dejado a mis padres un poco más adelante Y yo me he puesto aquí atrás Para grabar un rato Porque estoy flipando bastante He estado muy pocas veces en Madrid Y quiero enseñaros un poco de qué va el rollo O sea, tengo ahora mismo muchísima vergüenza Y todo el mundo seguro que me está tomando por un tonto Y la verdad es que soy tonto Que hago yo grabando aquí en media calle Pero bueno, quiero que veáis esto un poco Flipad con todo esto, tío Y es que soy de la típica persona Que apenas he salido de mi ciudad De allí de Granada Y ahora estoy pues flipando bastante Y tengo demasiadas ganas de que De que bueno, de que sea mañana Así que bueno, ya la próxima toma que haga Será nada más y nada menos que En la Madrid Games Week Así que... ¡Hasta mañana! Son las 9 y 5 de la mañana Y hoy me voy a la Madrid Games Week ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la Madrid Games Week Chavales, estamos dentro de la Madrid Games Week Vamos a dar unas cuantas puertas por aquí Para ver todo lo que se nos presenta Y ya os iré enseñando Todo lo más interesante Que vayamos encontrando por aquí ¡Uuuh, chavales! ¡Es que mirad todo esto, tío! El maldito Pac-Man Nunca he jugado esto O sea, parece un vicio en realidad Ya te hubieras hecho en mi casa, macho ¡No! Mierda Se han quitado el poder ese justo Venga, una más, una más, una más Venga, 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 venga ¡Chavales, que viene! Nos hemos encontrado a Black Un youtuber muy famoso de Call of Duty Al cual le vamos a pedir un autógrafo Chavales, quería enseñaros que PlayStation está desarrollando una gafa de realidad aumentada El proyecto se llama Project VR VR Y quiero enseñaros un poquito aquí cómo está la gente probando las gafas Porque es bastante impresionante Quería también enseñaros un poquito la zona de Nintendo Porque está todo petado de todo tipo de juegos Que para mí son bastante increíblemente flipantes Perdona si grabo mal, pero es que es la primera vez que hago un vlog Entonces voy a enseñar un poquito la zona Por aquí tenemos a Splatoon Están jugando la gente aquí al Splatoon Y ahí en esa pantalla gigante Está jugando al Mario Maker La verdad es que me gustaría jugar en esa pantalla Luego lo voy a intentar, ¿eh? También queremos probar un montonazo de juegos de Nintendo Fijaros, esta zona está totalmente petada de gente Jugando a la Nintendo 3DS Y probando todo tipo de juegos Venga, pues un saludo para Alfredan Que es youtuber, ¿no? Sí, para todos los suscriptores Vale, sí, muchísimas gracias Perfecto Like al vídeo si, vamos, se os gusta Y aunque no os guste también A ver si os gusta me gusta el vídeo Porque no me gusta la pena Un abrazo, chicos Un saludito para los suscriptores de Alfredan Alfredan, ¿es? Alfredan Alfredan ¿Estás estudiando algo? ¿Tienes intención de estudiar? Eh, no Ahora mismo me dedico a tope con YouTube Y de momento no tengo intención Me estudia nada Un saludo, tío Y un gran abrazo a todo el mundo Os dejo, os dejo su canal en la derecha Y cae la leche Muchísimas gracias, tío Pero un saludo para vosotros, tío Y mucho más por hacer caros Una alegría para mí Y bueno chavales, perdóname por este corte tan increíblemente intenso Pero es que me quedé sin batería a la hora de salir de la Madrid Games Week Y básicamente no puede grabar allí una despedida Porque... Porque no tenía batería Es muy sencillo de entender La tuve todo el día encendida por lo que pudiera ocurrir Y bueno, pues lo que pasó Me quedé sin batería Y bueno, esta parte del vídeo quiero dedicarlo un poquito a lo que... No sé, me ve A lo que me compré allí en la Madrid Week Que bueno, fueron poquitas cosas Pero esas poquitas cosas ¡Uh! A ver, os enseño Primero, tenemos aquí un super amigo De Bose Y mola un montonazo Lo abrí todo y lo estoy reutilizando Y es que está demasiado guapo Los amigos son estas cosas que se utilizan en la Wii Y eso mola mucho También me compré estas gafas Que no me las voy a poner porque tienen la etiqueta O sí A lo mejor sí me las pongo Molan un montón, ¿eh? Hmm... Para algún gameplay me las pondré Obviamente sin etiqueta Pero me las pondré Siguiente Bueno, siguiente cosita que os quiero enseñar Esto desde luego Es bastante flipante O sea, una de las mejores compras que he hecho en toda mi vida Básicamente Y es increíble Vosotros sabéis que soy un fan de la saga de Call of Duty, ¿no? Bueno, pues voy a llevar Call of Duty encima Mirad Mola un montonazo, ¿eh? Es una camiseta del nuevo juego de Call of Duty Que va a salir ahora el 6 de noviembre Que se llama Call of Duty Black Ops 3 Mola un montonazo Y vi la camiseta, me enamoré Y pum, pues me la compré Y lo último Mi hermano y yo Nos, digamos Entre comillas Inscribimos en un torneo de Splatoon Y... Desde luego Mi hermano y yo Pusimos fino al equipo contrario Ahí lo dejo Y... El premio era lo siguiente No se me escuchará bien Conocí a un monton de gente Que llevaba mucho tiempo viendo a través de la pantalla Y luego tenerlo delante Era super raro O sea Es una sensación indescriptible Y que... No me voy a enrollar más en esto Que... Espero que os haya encantado el vídeo Por cierto Tenía que saludar a unas cuantas personas Que me lo pidieron hace tiempo Y hay un suscriptor que incluso Está cabreado conmigo Perdona, pero es que soy muy despistado Y no me acuerdo de... De que te... Te tengo aquí apuntado, ¿sabes? Para acordarme de saludarte, ¿vale? De lo que ha insistido A ver Bueno, pues... Un saludito a... Julián Quiroga Que... Que me lo ha pedido muchísimas veces En muchísimos vídeos Otro saludito a Juvector Que esto hace tiempo que no me lo pide Pero bueno Para que luego no me diga Eh, yo te pedí que te saluda Vale, pues aquí te saludo Un saludito a Juvector Y nada Y por último Un saludo a una persona Que si no lo hago me va a matar Que si la conozco en la vida real Se llama Bea Y... Bueno, pues nada Un saludo Bea Y que... Nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, chavales